A ver si me lo ves y te mira hacia el cielo Y cuando te sentas triste ahí ya te estaré bien ¡Uuuuh! 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 ¡Nos vamos, tenemos deseadas y ya no podemos esperarnos! No me importa tanto igual yo viviré en tu cerebro Y cuando estés más tranquila mirá hacia el cielo Y cuando estés más tranquila y ya te estaré bien ¡Uuuuh! 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 ¡Suscríbete al canal!